Es que, amigos televidentes, todos los terroristas que han cumplido perfectamente la condena, las características o las condiciones para hacer lesa humanidad, ninguno ha sido acusado de lesa humanidad por ningún organismo de derechos humanos. Pero tienen varios cadenas perpetuas, ¿no? Déjame terminar. En cambio, muchos militares cuya culpabilidad no se ha demostrado hasta ahora... No conozco a ningún militar condenado a la perpetua. No, están acusados de lesa humanidad, no cabe la cadena perpetua en el Perú, Rosa María. Bueno, para el señor Abimadouzmán tiene 40 años, que es equivalente a la perpetua, ¿no? Ahora sí, 40 con plazo máximo. No cabe la cadena perpetua en el Perú, lamentablemente, para... Bueno, pero es el equivalente a la perpetua. Y yo no conozco a ningún militar con 40 años. En cambio, está bien, pero sí yo conozco a bastantes militares acusados de lesa humanidad, incluso gente que acaba de combatir en el BRAE. Y eso lo hacen, amigos televidentes, las ONGs de lo que llamamos caviares, no por insultarnos, sino para identificarnos. Para exaltarnos. Lo que me preocupa a mí, Rosa María, es el doble estándar, la doble moral que algunos tienen. ¿Es esto una amnistía encubierta? No es. Eso es una palabra que tú repites como... Y Margo Vargas Llosa también. Apenas disfrazada. Déjame hablarte ahora de Vargas Llosa. Me parece absolutamente ofensivo, con el presidente de la República, que representa, por cierto, a todos los peruanos, y con todos los peruanos, las palabras de Vargas Llosa en esa carta. No me extraña, no es la primera vez que hace una cosa de ese estilo. Está bien, tiene derecho a decirlo. Y con ese mismo derecho que ahí tiene a decir eso, yo tengo derecho a decir... Pregunta final, la gente, los caviares dicen que usted los convocó, o usted dijo, o alguien dijo en el Ministerio de Defensa que fueron convocados. Y dicen que jamás han sido convocados. No, perdón, bastantes caviares no han sido convocados, ninguno ha sido convocado. Los únicos que han sido convocados, para usar tu verbo, son los asesores de todos los ministerios. No ha habido. Se ha conversado, se ha intercambiado ideas con cientos de personas. ¿Cientos? Cientos, cientos de personas. De todas las tendencias, ¿ya? Pero además, y aclarar esto de una vez, al señor Nakazaki se le ha acusado de ser el autor. No, él me ha dicho que no hubiera escrito ese mamarracho, eso es lo que él me dijo. Que si lo hubieran contratado, lo hubiera hecho bien. Ok, está bien, no es ningún mamarracho. Pero eso es lo que me dijo. Está bien, pues esa es su opinión. ¿Su opinión? Esa es su opinión. Pero lo que han dicho con él es una cosa que es tremendamente sin nombre de una injusticia. Primero, acusándolo de algo que no es. Segundo, considerando que soy Nakazaki, por más abogado que sea, de personas que a mí tampoco me agradan, eso no lo descalifica. No. Ah, me alegro, porque tu propio esposo ha sido abogado, ¿no? Yo, de una empresa, y yo lo he defendido a Tito. ¿Y eso qué tiene que ver? No, es que lo mismo con Nakazaki, no te rías, Rosa María. La misma indignación que yo te he visto, con razón, de mostrar en tu programa... Por su gobierno que persigue a gente inocente. ¿Qué puedo hacer? Yo no estoy hablando por el gobierno, estoy hablando a Tito de Rafael Reyes. ¿Ok? Así que yo, puedes preguntarle a Rafael Fernández Stoll, amigos comunes, qué es lo que yo he dicho siempre de las acusaciones injustas a tu esposo, por solo el hecho de trabajar profesionalmente en una empresa. Lo mismo, la misma vara, Rosa María. No se puede discriminar a la gente, como lo han hecho los caviares y muchos medios de comunicación. A mí no les tengo miedo a ninguno, aunque me digan que estoy tratando de disminuir la libertad de expresión. No, no. Yo uso mi libertad de expresión. Y digo lo que pienso. Y pienso que han cometido graves injusticias, no solo con él, también con Sergio Tapia, que es otro abogado... Pero que ha sido abogado del comandante Camión. Ven, ahí está. ¿O no? Ven, ahí está. Lo mismo que a ella le molesta... No me molesta, me parece muy bien. ...que le califiquen a su esposo porque trabajó en... ¿Cómo se llama la empresa? No, no, señor Rey. Pero no, yo la estoy trayendo a discusión. No está en discusión. No tiene esa bajeza. No, no es bajeza. Está tratado de comportar como un señor durante toda la entrevista. No tenga esa bajeza. No tengas tú la bajeza de... Yo no he hablado del señor Nakazá, que usted no trae la discusión. No, estoy hablando de Sergio Tapia. Tú acabas de tener la bajeza de decir que Sergio Tapia... No preguntarle, ¿es el abogado del señor Camión? Sí. Por eso, por eso, ¿y eso qué indica? Que indica que tiene una posición favorable a los procesados. ¿Y cuál es el problema? Que está redactando una ley que los favorece. Y perdóname un segundo, y de un juicio... Que es legislador. Es juicio un ratito. Mi esposo no legisla. Pero no lo ha legislado. No, 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 no te sobres. No lo ha legislado. No, no me sobro. Estoy diciendo la verdad. He cambiado ideas con ellos. Tú crees, amigos televidentes, los abogados de gente... ¿Ustedes creen que en los juicios no van a conversar con los jueces? ¿Por supuesto que van a conversar con los jueces? ¿Por supuesto y con una cosa pública? Por supuesto, por supuesto. Y todas las conversaciones, muchas de las conversaciones han sido encontradas en comidas, en entidades sociales, en intercambio de ideas. O por ejemplo, si me encontraba con Sergio Tapia, no podía decirle nada. Uy, perdón, Sergio, como tú eres Sergio Tapia, según Rosa María... No, tienes abogado, tienes abogado de camión, o de lo que sea, entonces no puedo hablar contigo. No, eso es lo que hemos hecho. Te quedó los nombres... ¿Tienes abogado procesado? Así es, por eso, por eso. ¿Se abogado procesado?